Mateo capítulo 24 y vamos a leer tres versículos vamos a leer el versículo 3 vamos a leer el versículo 10 y vamos a leer el versículo 12 así es que pongamos atención a la palabra de Dios y quiero decirles que les voy a leer en la biblia que se llama traducción en lenguaje actual posiblemente no vamos a salir de acuerdo con las mismas palabras pero es el mismo significado escogí esta biblia porque tiene algunas palabras que están más al alcance de personas como yo que no tuve estudio y que a veces nos resulta un poco difícil entender ciertas palabras de manera que le voy a leer el versículo 3 Mateo capítulo 24 versículo 3 antes de empezar a leer ahí en su biblia seguramente que aparece un letrero en letras negras que dice señales antes del fin ya con eso nos damos una idea que es lo que vamos a descubrir aquí en lo que vamos a leer de la palabra de Dios yo les digo que a mí me gusta ser muy observador y siempre que leí desde que empecé a leer la biblia esos letreritos en letra negra antes de empezar me llamaron la atención y precisamente leía lo que decían aquellos letreritos y era exactamente el tema que me iba a encontrar ahí y ahí en su biblia dice señales antes del fin esta biblia la biblia traducción en lenguaje actual me gustó porque para empezar dice prepárense para el fin que tremendo no es lo mismo señales antes del fin marcas cosas que nos muestran que estamos ya al final de todas las cosas pero me gustó esta biblia porque dice prepárense para el fin como que hay que empezar a leer con mucho cuidado con mucha atención y hay que tomar en cuenta lo que está aquí dice así prepárense para el fin y comienza diciendo en el verso 3 después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos Jesús se sentó y cuando ya estaban solos los discípulos le preguntaron ahí me salto unas palabras porque no las necesitamos para nuestro tema y le leo donde dice como sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo cuáles serán las señales que tremendo y le voy a leer de una vez el verso 12 donde dice la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse verso 13 pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final ahí me voy a detener hermanos hermanos voy con el pueblo que ha creído en Cristo Jesús trabajé por muchos años al menos 35 años corriendo por muchos lugares recorrí bastantes estados de la república mexicana recorrí bastantes estados de acá de Estados Unidos y recorrí algunos países de Centro y Sudamérica predicándole a la gente el amor de Dios el evangelio las buenas nuevas de salvación y déjeme decirle miles y miles y miles se rindieron a los pies de Cristo ejemplos que tengo en la tierra del hermano Cuellar en San Salvador el Salvador del gimnasio nacional donde se quedaba solo aquel lugar por ahí me van a ver en un lugar como un estadio que ando allá arriba con la gente y ahí ando predicándoles cuando terminaba de predicar ahí les hacía un llamado a la gente y se quedaba solo todo aquello y eran como arroyos de gente que venía a entregarle la vida al Señor me recuerdo de algo muy hermoso en Chihuahua en Querétaro en Morelia Michoacán y en muchos lugares donde la gente acudía y le entregaba la vida al Señor en Ciudad Altamirano Guerrero que se entregaban completamente por allá en el estado de Guerrero ya colindando con el estado de México en las montañas una vez fuimos me apedrearon allá con toda la gente que llevaba y llegó el momento que les dije a los hermanos ya dejen de cantar déjenme a mí tomé el micrófono y empecé a hablar con la gente cuando ya venían llegando ahí con las piedras en las manos después de haberles golpeado algunos hermanos hacia lo lejos cuando ya iban llegando el Señor me puso a hablarles al corazón y ya cuando llegaron a donde estábamos nosotros ya no traían piedras en las manos y ya llegó el momento que les dije saben que es momento de mostrar el valor es el momento de apartarnos de nuestros pecados con los cuales hemos ofendido tanto a Dios y entregarle nuestra vida a aquel que murió por nosotros y al rato andaba yo orando por las personas y el cura del pueblo que los traía se regresó solo y me dejó todo el rebaño ahí donde empecé a orar por ellos para que Dios se glorificara en sus vidas hermano unas experiencias maravillosas pero siento que ya no voy a tener mucha oportunidad de predicar esos mensajes para que las almas vengan al conocimiento del Señor y alguien puede decir hermano Rodríguez entonces ya cambió el mensaje de cierta manera sí porque hay más necesidad en estos momentos en los cristianos que en los que están fuera hermano como cree usted sí hermano estamos en un tiempo donde parece que el cristiano está de vacaciones estamos en un tiempo cuando estamos viviendo muy confiados y muy tranquilos no estamos preocupados y por eso yo le quiero invitar a que conmigo descubra usted por la palabra de Dios la realidad de las cosas acabamos de leer una escritura en Mateo 24 versículo 3 versículo 10 versículo 12 y versículo 13 hay que tener mucho cuidado con Mateo 24 porque hay cosas que eran profecías para el pueblo de Israel y que ya se cumplieron pero aquí estamos ocupando el tiempo en una profecía que es de carácter futuro desde cuando el Señor la dio hasta este momento ¿por qué razón? porque los discípulos le preguntan al Señor Señor dinos ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? muéstranos allá a lo lejos cuando estés próximo a aparecer por tu iglesia ¿cuáles son las señales? ¿qué habrá? ¿qué veremos? ¿qué descubriremos? ¿en qué nos basaremos para saber si tú ya estás cerca por tu iglesia? ¿en qué sabremos que este mundo está próximo a desaparecer? es triste es lamentable hace unos días atrás les hablaba yo que hay organizaciones completas cristianas o llamadas cristianas que no creen que este mundo va a ser destruido por Dios y que hay supuestos profetas y supuestos apóstoles que predican eso y como la gente está muy acostumbrada a escuchar los nombres rimbombantes y nombres así que dejan a la gente con la boca abierta pues le creen a cualquiera que dice soy apóstol soy profeta soy el ungido del Señor pero hermano hermana acabamos de ver algo en la palabra de Dios donde el Señor Jesús dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará una de las señales que aparecerían ya para la pronta venida de Cristo una de las señales que se manifestarían cuando ya Cristo estuviera próximo a aparecer una señal que se está cumpliendo ya en muchas iglesias y en muchas organizaciones yo conocí una organización donde fui bautizado los cuales aseguraban que nadie fuera de esa organización podía ser salvo solo esa organización eso quiere decir que están infectados que me disculpen que me perdonen pero no pueden ser salvos solo ellos Cristo no pudo haber venido solamente a una organización dice la palabra de Dios Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo quiere decir a la humanidad no al globo terráqueo sino a la humanidad de tal manera amó Dios al mundo a toda la humanidad que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga la vida eterna yo no puedo decir nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos no todos hemos sido redimidos todos los que hemos creído en Cristo estamos librando una batalla y en lugar de sentir desprecio por otros aversión por otros es necesario sentir el amor de Dios que es el fundamento más grande o le podría decir el único fundamento que permanece por toda la eternidad dale un aplauso al Señor si lo desea y luego le voy a explicar por qué aleluya entonces quedemos claros aquí se lo voy a leer una vez más y descubra que la iglesia tendría que ser probada y yo les digo hermanos la iglesia ya está siendo probada hay cosas que nosotros no podemos ver pero que Dios nos puede mostrar aquí tiene que ver algo que yo escuché de niño con los indios de allá de mi pueblo la gente antigua gente indígena que no salían de su pueblito que no había ni escuelas ahí la gente los antiguos los viejos nos daban consejos a los jóvenes y decían tienes que vivir como Dios manda sin conocer la Biblia tienes que vivir como Dios manda porque este mundo va a ser destruido y decían este mundo va a ser destruido por fuego Dios va a quemar este mundo y nos mantenían con esa exhortación hermanos hermanas desde hace un tiempo para acá las cosas se han visto diferentes la gente antigua decía este mundo va a ser quemado y añadían algo más y a dos mil no ha de llegar y de dos mil no ha de pasar y hace unos días yo pienso que no hace ni un mes estaba yo meditando en la madrugada y estaba meditando precisamente en esto en la destrucción del mundo en la venida de Cristo y venían a mi mente unas palabras que yo nunca me recuerdo haber oído estando con esa preocupación buscando en la Biblia pidiéndole a Dios la dirección me empezaron a venir unas palabras algo que decía Y2K Y2K y yo decía y que es esto Y2K Y2K y me quedaba así y hermanos le pregunté a mi esposa si entendía eso dice yo no entiendo eso y ahí estaba yo y empezando a buscar más a fondo a profundizar me di cuenta que era algo que se usaba para cuando estaba a punto de llegar el año dos mil el año dos mil y dije yo que pasó aquí y hermanos oiganme bien yo creo que un al menos un 80 o 90 por ciento del mundo le tenía miedo a la llegada del año dos mil los que estuvimos pendientes hermanos yo conocí a predicadores pastores que estuvieron conmigo pastores conocidos junto con la congregación compraron comida enlatada y la sepultaron en Arizona por allá otros se fueron a Centroamérica y compraron terrenos y llevaron comida a sepultar allá el mundo entero estaba asustado cuando estaba por cumplirse el año dos mil y en días pasados me dijo el señor es una lástima tú tuviste una pista desde tus antepasados que para el año dos mil vendría algo especial y me dice el señor revisa investiga y date cuenta que el mundo entero estaba preocupado por la llegada del año dos mil y me dijo el señor algo que me puso a temblar pero como llegó el año dos mil y nada sucedió siguieron como que no pasó nada y dijo el señor así vendrán muchos burladores diciendo desde que yo me acuerdo se dice que va a venir cristo y no ha venido y muchos se confiarán y muchos se perderán hermano hermana me quedé sorprendido investigando que por ahí del año dos mil dos comenzaron ya a darse a conocer las cosas los sucesos como los asesinatos y como levantamientos de grupos para matar gente y se estableció ya de una manera general que unos dos años después del año dos mil ya se dio como algo mundial que estaba sucediendo y yo les digo hermanos hermanas piensen en esto en estos días les he estado hablando del segundo caballo de apocalipsis seis el caballo rojo donde dice la palabra de Dios y vi un caballo rojo dijo Juan el apóstol y al que lo montaba se le dio poder de quitar de sobre la tierra la paz y que se matasen unos a otros y nosotros los mexicanos los que hemos andado por allá en estos días los que no han andado allá ni cuenta se dan pero los que hemos andado allá hermanos es increíble como se está matando la gente donde quieran encontrado fosas clandestinas con muchos cuerpos ahí donde quiera para entrar a otro estado hay retenes hay grupos que no dejan pasar a los otros ni siquiera pasar y ahí se matan y se oye la balacera en la noche y se matan 10 12 o 15 y usted pasa por la mañana y todo muy tranquilo como que nada pasó apenas murieron ahí y ya los sepultaron por ahí en el potrero y ahí quedó todo que le quiero decir con esto que estamos viviendo ya el tiempo que hace unos años 20 o 3 20 o 30 años atrás era una profecía futurística ya es una realidad ya lo estamos viviendo ahora hermano rodríguez y que es lo que le trae en este día que es lo que le preocupa en este día lo que me preocupa es lo que dice el señor cuando haya aumentado la maldad ahí dice en el verso 12 y eso era para nuestro tiempo cuando haya aumentado la maldad el amor de muchos se enfriará y sabe que cada cierto tiempo en la historia del hombre ha habido una presión espiritual la hubo en el tiempo del diluvio nadie nadie veía nada pero en la presencia de Dios estaba aquella presión del pecado porque dice la palabra de Dios que el pecado ya llegaba como un olor terrible a la presencia de Dios y fue que Dios tomó acción para destruir al hombre no sin antes poner a Noé como un ejemplo y que les dijera que estaba haciendo y porque estaba haciendo aquello a lo que me refiero es que cada vez que algo va a suceder es por causa del pecado del hombre el hombre se desenfrena y empieza una presión empieza la olla esas ollas de presión hacer presión está subiendo 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 y algo va a suceder en estos días hermanos hermanas grábense esto dice cuando la maldad aumente así como la maldad aumenta el amor de muchos se enfriará y ahí cuando dice el amor de muchos se enfriará está haciendo referencia a creyentes en Cristo Jesús que van a empezar a debilitarse espiritualmente eso ustedes y yo no lo vemos pero es una influencia poderosa invisible espiritual que se mueve y que sin darse cuenta el mundo se está moviendo desesperadamente culpamos a los presidentes y decimos porque el presidente no actúa el presidente no puede hacer nada esto ya es de parte de Dios el mundo está en agonía la gente está descontrolada por la presión espiritual que hay pero aquí lo que a nosotros nos importa es esto que estamos descubriendo cuando aumente la maldad del amor de muchos se enfriará y es lo que yo les digo hermanos estamos en el tiempo de la prueba de la iglesia y se los digo con dolor en el corazón la iglesia está muy tranquila la iglesia está muy pasiva a la iglesia no le duele el alma porque primero nos tiene que doler a nosotros los líderes primero nosotros debemos temblar en las noches en las madrugadas delante de Dios cuando Dios nos revele estas cosas ahí es donde nos estremecemos y luego venimos y le compartimos al pueblo para que el pueblo tenga la visión espiritual para que el pueblo despierte a estas cosas que están ocultas para la mayoría y es lo que le digo duele el alma al ver que el pueblo no está inquieto al ver que el pueblo no está sufriendo el pueblo tiene que sufrir el pueblo tiene que llegar a los pies del Señor y decirle Señor revelame esto era el año 1978 al principio yo me convertí en el año 77 al principio empecé a hablarle a la gente y muy pronto el pastor me dijo tú no eres ministro de Dios tú no tienes derecho de hablarle a la gente y yo le dije sabe que perdóneme pero esto yo no lo puedo detener lo que Dios hizo en mi vida es grande y yo no puedo retenerlo acá tengo que compartirlo y al rato ya tenía un grupo como de 70 80 personas y me desconocieron de la iglesia por rebelde y me recuerdo que los primeros días que yo comenzaba a tratar con aquella gente solo mi testimonio les daba y los motivaba que buscáramos a Dios y la gente recibía bendición y una de esas noches me recuerdo que desperté porque yo sentía le voy a dar una idea lo que yo sentía usted sabe lo que es una aspiradora con la que se aspira la alfombra esa manguera donde absorbe las cosas tiene una presión muy fuerte absorbe las cosas con mucha fuerza imagínese una aspiradora que cubriera toda su casa y que usted sintiera que esa aspiradora estaba trabajando esperando que en cualquier momento lo absorbiera usted con todo y su casa así sentía yo esa noche cuando abrí los ojos así sentía sentía el poder de Dios ahí y me senté en la orilla de mi cama recién convertido ya teniendo un grupo a los cuales animar fuera de una iglesia porque no me querían en la iglesia por rebelde y yo me acuerdo que me senté en la orilla de la cama y le digo Señor que es esto y me dice el Señor pon atención escucha con claridad que escuchas y yo estaba escuchando con este oído estaba escuchando y yo vivía como a una cuadra de la autopista como esta autopista que está aquí pero más llena de carros y yo ponía atención porque Dios me dijo escucha y yo estaba ahí pendiente que escuchas me dijo escucho los carros Señor escucho el ruido de los vehículos era lo que escuchaba escucha con más atención me dijo el Señor y ahí estoy con más atención que escuchas los carros Señor escucha con más atención y al rato me dijo el Señor no escuchas el lamento de las almas perdidas porque no puede haber un siervo que quiera trabajar conmigo y que no logre escuchar el gemido de las almas perdidas oh hermano han pasado 42 años y todavía parece que me acaba de decir el Señor esas palabras en esta madrugada ojalá que me entiendas necesitamos ser sensibles a lo espiritual y allá en lo que acabamos de leer no los discípulos porque los discípulos que sabían dice la Biblia dijo Santiago toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces que iban a saber los discípulos cuando le preguntaron Señor que señal habrá de tu venida y del fin del mundo ese no era asunto de los discípulos ese era asunto de Dios porque hermano porque Dios quería revelarle a su pueblo a su iglesia a usted y a mí estas cosas y de alguna manera tenía que hacerlo y lo hizo provocando en los discípulos el deseo de preguntar y cuando le dijeron al Señor Maestro dinos que señal habrá de tu venida y del fin del siglo que señales habrá cuando estés próximo a aparecer y dice el Señor por ahí enseguida en el verso cuatro mirad que nadie os engañe dijo el Señor en el verso diez muchos tropezarán entonces entonces ahí nos detenemos entonces cuando vengan las señales muchos tropezarán y esto debe a nosotros preocuparnos por eso le digo estamos muy confiados estamos muy tranquilos y todos los hermanos en una iglesia tienen razón si es que el líder no ha sido sacudido desde lo más profundo por el Señor como va a alertar al pueblo el que no siente nada de lo que Dios va a hacer y dice en aquel tiempo cuando aparezcan esas señales muchos tropezarán muchos se aborrecerán entre ellos mismos cuando aumente la maldad el amor de muchos se enfriará y yo en lo que les digo hermanos y no puedo pasar por hoy hoy les termino este tema otro día se los continúo mirándolo desde otro ángulo pero hoy les termino aquí porque hoy es el último día que estoy con ustedes pero estamos mirando la maldad que está aumentando en grande manera que será lo que está sucediendo espiritualmente ya vimos o ya vemos lo que está sucediendo hace dos días por ahí un simple trabajador de un lugar donde creo que manejaban los autobuses un hombre que pudiera haber sido usted o pudiera haber sido yo un hombre común sintió que tenía que matar a sus compañeros de trabajo era una necesidad matar lo sintió y cualquiera diría ese hombre ha de haber sido un drogadicto a poco ni tomaba ese hombre era muy malo a poco no era malo sin embargo la presión espiritual invisible y el más sensible a poco una persona con un problema con una necesidad puede ser abordado por esa fuerza negativa que ya está moviéndose y el sintió que había que acabar con todos sus compañeros y así hombres que de pronto dicen cuando ya los apresan porque mató a su mujer y a sus hijos una voz me dijo que los matara y eso se mira por todos lados hace unos días en México atrapan a un hombre ahí que iban a buscar una mujer que por ahí se perdió y resultó que era un hombre que ya llevaba no sé cuántas muertes y tranquilito y anotaba todo tenía un diario y hasta medía cuánto medían y cortaba las cabezas y las medía cosas así que uno dice es el demonio es lo que Cristo dijo les hablé el día de ayer de Apocalipsis seis cuatro cuando habla del segundo jinete y del segundo caballo el caballo rojo que Dios le dio potestad de quitar de sobre la tierra la paz y que se mataran unos a otros eso está sucediendo y el asunto aquí es que va a repercutir en la iglesia a Dios le importa su iglesia a Dios le importa a los que ya creyeron a Dios le importa a los que ya por un tiempo han luchado manteniéndose en el camino del Señor a Dios le importa abrirle los ojos a muchos hermanos y hermanas que no saben nada de esto y aquí es donde una vez más le digo de mí de pronto dicen hermano no se acerque a esa iglesia ese hombre hace un drama tremendo y los convence mire ese hombre llora grita y hasta hace malabarismo ahí cuando menos se acuerda usted ya se queda ahí no hermano de que manera le voy a decir estas cosas de que manera le voy a decir ahora yo soy responsable de darle a usted el mensaje y tengo que dárselo como debe de ser es una emergencia como dicen por ahí cuando hay peligro no existen los idiomas no esperes que te digan auxilio help no esperes que te hablen en un idioma no estás mirando que se está ahogando tírate ahí se está quemando la casa alguien está en el carro que se está incendiando que esperas corre haz lo que tengas que hacer salva esa persona Cristo dijo cuando le preguntaron señor que señal habrá de tu venida y del fin del siglo y dice cuando aumente la maldad el amor de muchos se enfriará piensen esto no hay virtud más grande y más gloriosa que el amor fíjese el amor es la base de todo porque Dios es amor no es la fe la fe proviene de Dios pero cuando usted cree en Cristo el mismo Dios que es espíritu viene a usted el mismo Dios viene a usted y lo primero que brota en nosotros es el amor del amor fluye lo demás el amor es el principio de todo porque Dios es amor ya lo vamos a ver más adelante que dice la palabra de Dios que hay tres cosas importantes en la vida del ser humano la fe la esperanza y el amor pero dice pero el amor es la mayor virtud de todas la fe se acabará porque cuando usted esté ya con Cristo en gloria para que quiere fe para que la va a necesitar ya ganó ya está ya tuvo fe para entrar ya entró para que quiere fe ella ahorita necesitamos profecías estamos viendo una profecía la necesitamos hoy el día que nos vayamos con Cristo para que queremos profecías si ya estamos con él la esperanza ahorita necesitamos la esperanza mantenernos en esa confianza en que Dios lo va a hacer por nosotros este es el momento cuando ya estemos con él para que queremos esperanza ya no necesitamos esperanza pero el amor el amor es Dios el amor es el fundamento nuestro y el amor permanece para siempre ahora el amor permanece para siempre y es lo que va a estar en peligro de extinción en el creyente fíjense bien yo les digo hermanos hay cosas que yo vi y que ahora no se ven yo no se acá pero yo me convertí en California ahí cerca de los ángeles en el año 1977 y en ese tiempo abundaban los predicadores que nada más venían y veían un terreno baldío iban a la ciudad y pedían a ver en cuánto se los rentaban y se los rentaban y armaban unas carpas grandototas y ponían un letrero gran avivamiento espiritual traigan a los enfermos el poder de Dios se va a estar derramando pero usted pasaba por las calles y no había casi una noche o un día que no pasara por la noche por las calles y encontrar a una de esas carpas predicando la palabra de Dios ya no hay ya no hay quien vaya y rente un terreno baldío para predicar la palabra y dar a conocer a Cristo y decirle al hombre que está perdido y que hay salvación en Cristo ya no hay porque porque se va acabando el amor por Dios y el amor por las almas todos los que predicamos la palabra de Dios debemos tener amor por las almas perdidas y amor por ustedes hermanos para que todo el rebaño del Señor llegue a su presencia el apóstol Pablo cuando escribió a la iglesia en Corinto les dijo si los molesto si les hablo y los enfado con lo que les digo y si se los repito a cada rato dice aguantenme un poquito tenganme paciencia y dice porque los celo con celo de Dios dijo Pablo yo los despose con Cristo que quiere decir yo les hablé que estaban en pecado les hablé que Cristo murió por ustedes ustedes recibieron a Cristo para el perdón de sus pecados y desde que ustedes recibieron a Cristo como su salvador ustedes quedaron unidos en matrimonio con Cristo y dijo Pablo perdónenme si los hago sentir mal por lo que les evito perdónenme si los hago sentir mal porque no los dejo hacer esto aquello dijo pero yo tengo una virgen pura una virgen que fue justificada con la sangre de Cristo dijo y esa virgen yo se la tengo que entregar a él entiéndanme tenganme paciencia cuantas veces en estos días hermanos en la iglesia hablan necedades ignorancias en contra del siervo de Dios porque les dice que ciertas cosas no se deben de hacer y hasta puede haber hermanos que digan en esta iglesia son muy exigentes en esta iglesia requieren de muchas cosas me voy a otro lado ahí no me dice nada Pablo dijo yo los despose con Cristo los uní con Cristo y mientras que estén en esta tierra yo soy responsable un día va a venir Cristo y va a decir donde está mi doncella donde está mi mujer la dejaste que se prostituyera con otras cosas la dejaste que se perdiera te das cuenta hermano la responsabilidad que hay sobre nosotros los siervos de Dios y a mi me da tristeza a veces con hermanos que apenas comienzan y que apenas empiezan a predicar y que yo he visto a muchos de esos en nuestra organización que les he dado lugar para predicar y porque les han predicado a los hermanos que yo he tenido ahí se han engrandecido y han pensado que pueden hacerlo solo y se van y hasta andan visitando a los hermanos para llevárselos porque son unos ignorantes no saben la tremenda responsabilidad que es tener una congregación para darle cuentas a Dios dale un aplauso al Señor hermano estamos entendiendo hermanos entonces en este día estamos mirando descubriendo que hay un momento difícil hay una influencia espiritual hay un tiempo de prueba ojalá que me entienda hay cosas que no se ven pero por lo que está sucediendo y por lo que dice la palabra descubrimos que hay un peligro hay hay mucha inquietud hay mucha inseguridad y pueden suceder muchas cosas porque el amor de Dios se va menguando cuando mengua el amor de Dios se pierde el respeto yo les digo a los hermanos yo me encuentro a los hermanos o a las hermanas y es muy normal que le haga ojitos a la hermana verdad como decimos nosotros le hacemos ojitos a la hermana no es por coquetería es de cariño de amor de Dios y se sabe cuando un sinvergüenza está llegando a la hermana la hermana bien lo sabe pues si viene del mundo allá donde se ve tanta cosa y sabe cuando es amor de Dios que tremendo dice la palabra de Dios cuando aumente la maldad el amor de muchos se enfriará eso va a suceder y eso puede ya estar sucediendo en estos momentos ya que la maldad ha aumentado tremendamente le digo se pierde el respeto vea en los hijos en estos días por la influencia de el internet de la televisión y de tanta cosa como se altera la misma familia el orden de pronto uno descubre rebeldía en los hijos de pronto hay problemas en el matrimonio y de pronto pensamos es que este no me comprende o es que esta no se pone bien no hermanos es la influencia espiritual que hay la maldad se está moviendo afuera y está destruyendo a la humanidad y eso se está manifestando también acá el año 2020 fue un año de pandemia de un virus de una enfermedad y decían a ver si no nos afecta ya que vamos a estar encerrados unos meses no fueron unos meses fue un año y de ahí hermanos ahora están saliendo los resultados divorcios que se golpearon que se pegaron que esto que lo otro porque es la influencia a eso me refiero y hermanos nosotros debemos estar con mucho cuidado buscando de Dios para que eso no nos afecte porque se puede perder el amor los que estamos al frente si nos descuidamos podemos sentir los efectos de la maldad dentro de nosotros fíjese lo que dice el Señor por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos de mis discípulos se enfriará que tremendo lo que se está viendo en el mundo se va a manifestar en la iglesia es tremendo por ahí traen a alguien en estos días en las noticias gente muy reconocida y que les han encontrado un montón de cosas raras y por ahí los tienen acá en Estados Unidos por ahí apartaditos quien sabe si los juzguen y los metan por toda la vida no sabemos pero se mueven muchas cosas raras porque se mueven muchas cosas raras yo creo que al principio empezamos bien pero Satanás tiene que trabajar y mientras Satanás trabaja nosotros debemos estar consagrándonos al Señor para que no haya ningún problema de otra manera vamos a sentir la maldad de afuera también repercutiendo dentro de la iglesia y Cristo dijo cuando aumente la maldad el amor de muchos de mis discípulos se enfriará porque el Señor no está hablando que el amor de muchos en el mundo se enfriará si el mundo no tiene amor el amor está en el pueblo de Dios el amor no está en el mundo en el mundo está una cosa que parece que es amor en el mundo nada más está la imitación le llaman amor hasta la prostitución miren esta está vendiendo su amor cual amor no no se engañen me casé por amor no Señor se nos va la muchacha con el novio es por amor no ya se dejaron mover por las pasiones de la carne ya se desbarrancaron ahí no digan que es el amor y todo eso tenemos que verlo dentro de la iglesia gloria a Dios ya solamente le voy a leer una escritura más pero guárdese esto estamos en un peligro gloria a Dios les voy a leer en la segunda carta a Timoteo hay una señal que está siendo ignorada en el pueblo de Dios segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 hacia el 10 pongamos mucha atención a la palabra de Dios les voy a leer en la misma biblia con la que comencé y es en la biblia traducción en lenguaje actual mire lo que dice usted váyame siguiendo porque la biblia que yo le voy a leer no dice exactamente igual que la suya pero dice lo mismo o sea es el mismo significado ya lo tenemos segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 Pablo le escribe a Timoteo Timoteo se iba a quedar en lugar de Pablo Pablo iba a tener que morir y alguien más iba a tomar su lugar y le dice Timoteo debes saber también que en los últimos días Pablo estaba hablando de este tiempo antes de que llegue el fin del mundo la gente enfrentará muchas dificultades oiga esto el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia le está escribiendo a Timoteo su discípulo le está dando instrucciones para la iglesia y le dice Timoteo ya cuando vayan a hacer los últimos días la situación será difícil dice Timoteo debes saber también que en los últimos días antes de que llegue el final del mundo la gente enfrentará muchas dificultades está hablando de la gente creyente de la gente cristiana el mundo está en dificultades siempre verso 2 habrá gente egoísta que tremendo habrá gente que sólo yo sólo yo sólo yo sólo yo sólo para mí nada para ti sólo importa tú no importas no importa que te pase sólo yo sólo yo habrá gente egoísta y está hablando de los creyentes habrá gente egoísta interesada solamente en ganar en ganar en ganar más y más dinero que tremendo que está diciendo Timoteo cuando lleguen los últimos días va a haber muchos cristianos que van a tener su corazón en ganar y ganar y ganar y comprar y comprar y comprar su corazón va a estar más en las cosas materiales que en las cosas espirituales dice ahí habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás que tremendo cualquiera diría se está hablando del mundo no se está hablando del mundo se está hablando de nosotros los creyentes hermanos cuando yo me convertí al señor casi en la mayoría de iglesias usted no podía ver a los ojos al pastor había que desviar la mirada pero no verlo a los ojos porque era como atentar en contra de su santidad cuando yo me convertí al señor y que le digo que empecé a juntar gente por ahí un día me dijo el señor porque vino un un hombre que era de la organización era un obispo me vino a visitar porque ya tenía gente yo después que me corrieron por rebelde ahora que tenía gente me venían a visitar el asunto era que querían ya ver que sacaban de provecho ahí y cuando usted entraba en esas iglesias aquí estaba el púlpito y atrás del púlpito había una banca del tamaño de la iglesia y allá se sentaban los grandes los que predicaban y estaban hasta con la pierna cruzada ahí y uno acá cantando o escuchando el mensaje y allá a veces ellos platicando dialogando y el pueblo acá pero ellos ahí como que no recibían como que ellos no necesitaban allá estaban cuando vino ese hombre a visitarme que era un hombre importante no era un pastor el pastor es uno no era un anciano otro más allá más arriba era un obispo de distrito le hablo de los ángeles cuatro partes así en los ángeles un distrito otro distrito otro distrito y otro distrito y este era un obispo de distrito ya nada más le faltaba un grado para ser el obispo que dirigía toda la organización y llega este hombre a visitarme y en cuanto llega me dice el señor te acuerdas de hace tiempo que te di una visión y aquí es donde yo le digo muchas veces Dios nos muestra algo y no sabemos ni para qué es recién convertido tuve yo una visión me encontré dentro de una gran bodega como una troje le llamábamos en México donde los ricos guardaban los granos las semillas la cosecha pero era enorme aquel lugar era yo le calculo al menos unos dos kilómetros de grande había semilla acumulada por todos lados y yo veía a mucha gente sentada por ahí como que se estaban refugiando en esa gran bodega y allá a lo lejos yo veía tres personas de pie y allá se veían y yo sentado acá y de pronto llegó mi turno y se acercan esas tres personas a mí y fue recién convertido en el año 1977 y esas tres personas era el Señor Jesús en medio y eran dos de los discípulos uno a cada lado y un discípulo traía un altero de vasos así uno metido en el otro y traía una jarra con un líquido rojo y otro de los discípulos traía un costalito de aquellos de harina que se usaban antes no muy grandes como así y así aquí para cargarlo aquí y traía unos platitos pequeñitos así y venía venía a donde estaba uno cuando llegaron a mí me miró el que venía enfrente y yo sabía que era el Señor y me miró con una mirada tan hermosa y metió la mano en el costalito que traía uno y sacó un puñito de trigo puro y lo puso en el platito y luego tomó un vaso de los que traía el otro y me lo puso en la mano y el que traía la jarra de líquido rojo le puso y me miró a los ojos y me dijo cuando ofrezcas algo no lo ofrezcas en un plato fino ni corriente y yo me quedé asombrado y ya me vi en mi cama ahí sentado y la visión pasó dos años después cuando ya tenía toda aquella gente ahí y que vino aquel hombre aquel obispo apenas iba entrando y me dijo el señor te acuerdas de aquella visión así cuando veníamos entrando al lugar donde yo tenía la gente te acuerdas de aquella visión le digo si lo que yo te quise decir este es que a este ni siquiera mencionó su nombre es que a este no me lo sientes allá atrás porque ya vio que no había lugar atrás y ya llevaba su sillita para sentarse atrás dile que no se puede sentar atrás y me dijo el señor y tú aprende el pastor come con su rebaño vive con su rebaño duerme con su rebaño hermano es una cosa tan maravillosa cuando Dios nos muestra eso no des en un plato fino o corriente y dijo dile que se quede acá entre el rebaño no lo quiero allá y tú nunca me ves allá atrás sentado desde entonces porque no me llamó Dios allá me dijo entre el rebaño espéralos allá afuera ahí he estado a veces cuando este no hay quien allá me pongo yo afuera esperarlos ahí me siento a comer con los hermanos porque el señor dijo así tiene que ser gloria a Dios grávese esto hermanos y ahí vamos a terminar les voy a terminar de leer esta escritura dice así verso tres fíjese bien dice el verso tres estamos hablando de segunda de timoteo tres versículo tres dice serán en aquel tiempo los hombres crueles y violentos habla de los tiempos difíciles de la iglesia serán inquietos serán nerviosos serán crueles y violentos no podrán dominar sus malos deseos ay Dios ayúdame señor se llenarán de odio dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno verso cuatro no se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar es decir sin meditar en vez de obedecer a Dios solo harán lo que les venga en gana verso cinco dirán que aman y respetan a Dios pero con su conducta demostrarán lo contrario no te hagas amigo de esa clase de gente verso seis porque tienen malas costumbres de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos verso siete siempre siempre están queriendo aprender algo nuevo pero nunca llegan a entender la verdad esta clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios pero no será así por mucho tiempo todos habrán de darse cuenta que esa gente es estúpida como lo eran janes y jambres los brujos que estaban en contra de Moisés y dice en el verso diez pero tú Timoteo conoces bien mis enseñanzas mi manera de vivir y de pensar y sabes que confío en Dios tú has visto mi paciencia mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades hermanos hermanas una vez más les digo la palabra de Dios nos enseña primeramente el Señor Jesús que en los últimos días ya cuando estuviera próxima su venida ya cuando estuviera próxima la destrucción de este mundo lo malo de afuera sería tanto que hasta tendría repercusión dentro de la iglesia entonces es tiempo de buscar de Dios es tiempo de consagrarnos a Dios es tiempo de meternos en la presencia de Dios no debemos perder el tiempo no debemos reunirnos como una costumbre yo siempre les digo hermanos no hagamos de esto una costumbre nada más ¿a dónde vas a la iglesia? ¿a qué? a cantar ¿qué vas a cantar? pues lo mismo de siempre como que no vamos esperando nada nuevo yo me he gozado estos días que he estado acá porque yo le digo al hermano y a poco han de decir hermanos ¿por qué le echará tantas flores al hermano Cuellar con sus cantos? yo le puedo decir ¿a poco no compite con ninguno de los buenos cantantes que hay en estos días y con la música que tienen y porque son a veces personas que tienen el don del canto y se han guardado su voz para eso el hermano y yo con los gritos destemplados quedamos en las predicaciones y eso si un día supimos cantar ya no se refleja nada pero el sentir el deseo el consagrarse hacer algo para Dios eso vale la pena entonces hermanos que nos metamos en la presencia de Dios que no vengamos y digamos bueno voy a escuchar la palabra pero que no traigamos una idea que vamos a escuchar que vengamos con la expectativa de que al empezar a orar simplemente al llegar y orar ya tenemos una experiencia ya sentimos algo que cuando cantamos sintamos lo que estamos cantando que al escuchar la palabra de Dios tanto el que predica como el que escucha sienta la palabra de Dios y que cuando salgamos de este lugar podamos decir me edifiqué espiritualmente crecí espiritualmente me fortalecí espiritualmente puedo librar la batalla acá afuera ayúdame señor porque necesito salir al final estamos entendiendo hermanos entonces que no se nos olvide esto acuerdos cuando usted vea por un lado la maldad crecer palpese palpese toquese chequese pongase el termómetro espiritual pongase el aparatito ese para la presión espiritual como estoy espiritualmente me habrá llegado esa inquietud porque muchas veces no tenemos esa paciencia no tenemos esa tranquilidad se trata de alguna aclaración y ya vamos queriendo ahorcar a las personas o se trata de una aclaración y ya vamos descoloridos ya vamos rojos ya vamos descontrolados no hermanos que eso no se refleje en nosotros que el fundamento la base sea el amor otro día vamos a hablar del amor y se va a gozar póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios yo me pongo a pensar cuando ya termino de predicar y le digo Señor cuántas cosas hablé ojalá que haya hablado algo que a una persona se le quede ahí y que se vaya meditando en aquello ojalá que salga y vaya pensando en algo que le llamó la atención que le llamó